Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo informativo del día de hoy donde pasaremos a ver cómo es que se va a desarrollar y también los eventos especiales que llegan para este mes de diciembre. Antes de empezar, como siempre, recordarte dejar tu like y tu suscripción. Y este evento tendrá por inicio el 6 de diciembre y va a durar hasta el 10 de enero y en cuanto al formato para esta misión secundaria de diciembre contaremos con un solo mapa para todo el evento pero tendremos como de costumbre las 5 dificultades de nivel 1 a nivel 5 donde vamos a requerir obtener paquetes de cartas para poder ingresar a dicha misión y podremos encontrar a lo largo de este evento un total de 20 entradas. Ahora, en cuanto a las recompensas, éstas se darán mediante unos selectores que ya también veremos más adelante. Así que básicamente en esta misión lo que tendremos que hacer es tratar primero de descubrir los acertijos semanales para poder encontrar el paquete de cartas que va a servir como llaves para entrar a la misión secundaria. Y al completar la misión secundaria nos darán las recompensas en modo de selectores. Pero estos selectores, como decía anteriormente, van a depender de cada nivel de progresión. Y bueno, como de costumbre también aparte tendremos algunos eventos individuales para obtener recompensas adicionales. Y por cierto, hablando de recompensas adicionales, también veremos por ahí lo que sería el regalo para este mes de diciembre que siempre nos da Caban el 24 de diciembre. Además también de un calendario de inicio de sesión especial por la fecha de aniversario que por lo general se celebra la segunda semana de diciembre. Bien, pasemos entonces ahora sí a lo que serán los objetivos individuales los cuales va a tratar de que nosotros encontremos o descubramos los acertijos pero estos acertijos van a cambiar cada semana. El grupo de recompensas se va a repetir eso sí cada semana y también tendremos una imagen de perfil navideño con la cara o con la imagen del Red Guardian en la cual estará solamente disponible la primera semana de este evento o de esta misión. Por ejemplo, en cuanto a algunas de las recompensas para romper tronos tendremos piedras singulares, reliquias, esquiras de reliquias de 4 estrellas y 4 paquetes de cartas. Mientras que para los Paragon tendremos 2 alfas de nivel 2, un básico de grado 5 y también 4 paquetes de cartas. Estos paquetes de cartas, como decía, van a servir para poder ingresar a la misión secundaria. Luego tendremos otro evento llamado Buen Año y Mal Año. El primero, el Buen Año, vamos a tener que por ahí ganar algunos puntos. Ganaremos un punto cada vez que utilicemos un campeón o ganemos una pelea con un personaje con la etiqueta héroe o derrotemos a un oponente con la etiqueta de villano. Esto excluyendo, como ya saben, el modo práctica. En cuanto a algunas de las principales recompensas, por ejemplo, para los rompetronos dicen que la imagen del perfil, un cristal de cata de clase de grado 5, un básico de grado 5, dos alfas de nivel 2 y también esquiras de reliquias de 3 estrellas. Mientras que ya para los Paragon, ellos van a obtener igual una imagen de perfil, un selector de cata de clase, tres cristales del cata de clase de grado 6 de un 5%, un alfa de grado 3 junto también a un millón de oro. En cuanto a la siguiente misión, que será lo malo de este año, va a ser muy similar. Y en este caso tendrás que ganar peleas utilizando a un personaje con etiqueta villano o derrotar a oponentes con la etiqueta héroe. Eso también excluyendo el modo práctica. En cuanto a las recompensas, muy similares a las anteriores, por ejemplo, para el rompetronos, igual imagen de perfil, dos selectores del cata de clase de grado 5 por un 50%, un cata básico de grado 5, dos alfas de nivel 2 y esquiras de reliquia de 3 estrellas. Y para los Paragon tendremos una imagen de perfil, un selector de cata de clase de grado 5, tres cristales del cata de clase de grado 6 por un 5%, un cata básico de grado 6 junto a un millón de oro. Luego en cuanto a las recompensas de los selectores de emisiones, cada vez que completemos un camino, este nos va a compensar con cinco selectores basados en nuestro nivel de progresión. Pero también nos dicen que tendremos acceso a todas las opciones que estén por debajo de nuestro nivel de progresión. Y en cuanto a lo que contiene cada uno de estos selectores, tenemos que, por ejemplo, el selector 1 tiene casi todos ISO, el selector 2 tiene esquiras de reliquias, en el selector 3 encontraremos para los Paragon mil esquiras de 6 estrellas, para los rompetronos fragmentos de alfa 3 y esquiras de 5 para los demás niveles. Luego para el selector 4 o en el selector 4 encontraremos piedras singulares de 6 estrellas, fragmentos del cata básico de grado 6 para los rompetronos y fragmentos del cata básico de grado 5 para los caballeros y demás. Y finalmente, en el selector 5 encontraremos para los Paragon 150 esquirlas de 7 estrellas, para los rompetronos 750 esquirlas de 6, y para los caballeros ya 400 esquirlas de 6 estrellas. Aparte, tendremos otro evento individual llamado Plata y Oro. En esta misión vamos a ganar 100.000 puntos cada vez que derrotemos a un Gold Pool, a un Plat Pool o campeones que compartan singularidad con estos dos personajes, pero también vamos a ganar un punto por cada una monedita de oro que hayamos gastado dentro del juego. Ahora, las recompensas aquí van a ser básicamente esquirlas del cristal especial del mes de diciembre. Y luego vamos en la siguiente misión que es Juntos por las Fiestas y aquí vamos a ganar puntos por utilizar a campeones ya sea en guerra, en gesta, en battlegrounds o en incursiones y también dependiendo de la rareza, es decir, cuanto más estrellas tenga nuestro campeón, también más puntos se le serán asignados. En cuanto al tema de las recompensas, por ejemplo, por aquí para los Rompetronos ellos van a ganar una imagen de perfil de Onslaught, los recursos para reliquias y un millón de oro. Para los Paragons será prácticamente lo mismo, imagen de perfil de Onslaught, los recursos para reliquias y también un millón de oro. Y luego tendremos, antes de pasar a lo que sería ya el evento de fiestas, el cristal especial de este mes de diciembre, donde está Abominación, Black Bob, Black Widow, Coloso y demás personajes. Pero bueno, pasemos ya a la siguiente información que es el regalo de fiestas o el evento de fiestas. Porque cuando iniciemos sesión el 24 de diciembre, vamos a obtener en nuestra cuenta el regalo navideño. Ahora, este regalo va a depender también de nuestro nivel de progresión. Y habrá también un regalo para aquellos que ya son del nivel valiente. Luego, aparte de ello, tendremos el aniversario ya por los 9 años de Kaban. Así que vamos a tener que iniciar sesión todos los días de entre el 10 de diciembre hasta el 16 de diciembre para ganar las siguientes recompensas que están por aquí. Por ejemplo, para los Rompetronos, ellos van a ganar el día 1 7500 esquirlas de 6 estrellas, 3 alfas de nivel 2, 2 básicos de grado 5, 6 catas de clase de grado 4, 5 alfas de nivel 2, 7500 esquirlas más de 6 estrellas y un selector de cata de clase de grado 5. Luego, para los Paragonos, ellos van a ganar 15000 esquirlas de 6 estrellas el primer día. También se sumarán 3 catas básicos de grado 5, un selector de cata de clase de grado 5, un básico de grado 6, un alfa de grado 3, un selector del 25% de un cata de clase de grado 6 y 2500 esquirlas de 7 estrellas. Mientras que para los valientes, aquellos que ya se volvieron valientes y los van a ganar el primer día, 2500 esquirlas de 7 estrellas. Luego, 2 selectores del cata de clase de grado 5, 2 básicos de grado 6, 2 alfas de nivel 3, 2 selectores del 25% del cata de clase de grado 6, 2500 esquirlas de 7 estrellas y finalmente también 2500 esquirlas más del cristal del titán. Y como de costumbre, también tendremos la misión de arenas en las cuales, como ya saben, tenemos que utilizar a los campeones de una y de dos estrellas. Cada uno de estos personajes nos va a dar un total de 1500 puntos por pelea. Ahora, para poder participar en estas arenas, vas a tener que cumplir ciertos requisitos. Para la arena de 5 estrellas, necesitas ser como mínimo nivel 5. Mientras que para poder activar la arena de 6 estrellas, vas a requerir como mínimo tener el título de conquistador. Ahora, en cuanto a las arenas, por aquí dejaré el cuadro. En la arena de 5 estrellas, vamos a tener 10 hitos y tendremos que juntar hasta 200,000 puntos en la arena. Y ganaremos aquí 9,000 escudos de batalla, 44,000 de oro y 10,000 esquirlas de 5 estrellas. Luego, en la arena de 6 estrellas, tendremos igual 10 hitos. Completar también igual 200,000 puntos en arena. Y obtendremos aquí 140 runas. También obtendremos 14,000 escudos de batalla, 70,000 de oro y 10,000 esquirlas de 6 estrellas. Pero no es todo, porque junto a estas arenas, también tendremos un evento individual. Y vamos a ganar puntos aquí, dependiendo de los campeones que utilicemos. Si usamos campeones de 1 estrella, vamos a ganar 2,000 puntos. Pero si utilizamos campeones de 2 estrellas, vamos a ganar solamente 500 puntos. Así que va a ser muy importante en estas arenas, sobre todo, usar y llevar a campeones de 1 estrella. Para sumar los puntos mucho más rápido. Ahora, las recompensas aquí también se van a dar, dependiendo del nivel de progresión. Por ejemplo, para aquellos que sean ya rompetronos, ellos van a ganar 10,000 esquirlas de 6. Van a obtener 7 selectores del kata de clase de grado 5 por un 2%. 190 runas, 190,000 de oro y también algunos escudos de batalla. Mientras que para los que sean Paragon, ellos van a ganar 15,000 esquirlas de 6 estrellas. 7 selectores del kata de grado 5 del 10% cada uno. 190 runas, 300,000 de oro, escudos de batalla y también 2,500 esquirlas de 7 estrellas. Así que también está bastante interesante por aquí el tema de las recompensas. Y sobre todo, ganar un poquito de runas que va a ser muy importante para el evento del banquete. Que llega todavía hasta la última semana de este año. Y finalmente tenemos por aquí los objetivos individuales. En este objetivo individual nos van a pedir que ganemos cierta cantidad de peleas con cierto tipo de ataques, ya sea con especiales, con golpes básicos, con golpes fuertes. Utilizando al personaje de el gladiador. Y las recompensas aquí van a ser las esquirlas del cristal especial de este mes de diciembre. Del cual pues ya vimos a los personajes hace unos minutos. Así que bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que este video te haya gustado, te haya informado. Si fue así, como siempre, recuerda dejar tu like. No olvides suscribirte, recomendar siempre el canal. Y conmigo estaría como de costumbre. Hasta un próximo video. Bye, bye. Chau, 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 chau.